Bienvenidos a La Selva, Sofía. Hola, Sofía. Uy, Sofía, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Te conozco? No. Ay, no, que te veía cara conocida. Oíme, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de medicina. Estudiante de medicina. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. Ah, ¿con tu mamá? Sí. ¿Cómo se llama? Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo va? Hola, Guido, ¿qué haces? Adriana, ¿a quién se le ocurrió anotarse? ¿A tu hija? ¿Te cuento? ¿Qué? Bueno, te cuento la historia. En realidad estábamos almorcenando, mirando la tele. Sí. Siempre miramos el programa y, bueno, un día ella contestó todas las preguntas y le dije, Sofía, te anoto. ¿A las 10 sin problemas? ¿Las 10 contestó? Contestó a las 10, a la última más o menos, pero casi. Ok. Y, bueno, y entonces al otro día me anoté, nos anoté. ¿Y te llamaron? Y esa misma tarde me llamaron. ¡Vamos todavía, entonces! Muy bien. La primera...